Integral de elevado a 3x cuadrado menos 6x más 5 por 6x menos 6 ¿Cómo me la invento? Pues yo escribo aquí lo que me dé la gana y pongo aquí la derivada de esto Y ya está El cambio de variable sería t igual a 3x cuadrado ¿La derivada de 3x cuadrado menos 6x más 5 por elevado a x? No No, la derivada es, digo la integral es esto, del tirón La derivada de t sería 6x menos 6 diferencial de x Y diferencial de x sería diferencial de t partido de 6x menos 6 Ahora sustituyo y me queda integral de elevado a t por 6x menos 6 Diferencial de x que es diferencial de t partido de 6x menos 6 Se simplifica esto con esto Queda la integral de elevado a t diferencial de t que es e elevado a t Más c, si hago el cambio de variable Perdón, deshago, me queda elevado a 3x cuadrado menos 6x más 5 Toma ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me queda el cambio de a nivel que sea